La carretera Cuatro Carriles de Estación Don Anugales, inaugurada oficialmente en diciembre de 2018 por el expresidente Enrique Peña Nieto, presenta a la fecha dos tramos inconclusos, uno de tres kilómetros en el punto Curvas de Quijano entre Imuris y Nugales y otro de seis kilómetros en Bicam. El presupuesto para la obra total ascendió a los 20 mil millones de pesos y la función principal anunciada fue garantizar la seguridad de los automovilistas por la Rúa Federal, disminuir accidentes y eficientar el traslado de productos a las empresas en transporte de carga. A principios de 2021 se iniciará el proceso de licitación para concluir el tramo en Curvas de Quijano, en el que se tuvo que rescindir el contrato a la constructora a cargo por conflicto con los contratistas, indicó Jorge Tadey Bringas, delegado del gobierno federal en Sonora. Hay otra parte en Bicam, donde seis kilómetros se han tenido que negociar con los comerciantes que van a quedar un tiempo sin ingresos y se está viendo un acercamiento para ver cómo solventamos eso y poder terminar esa parte también, de tal manera que esos nueve kilómetros, seis de Bicam y tres de Curvas de Quijano quedarán para el año próximo. Comentó que la toma de las seis casetas de cobro que hay en Sonora afectará el monto de recaudación que utiliza Caminos y Puentes Federales Capufe para el mantenimiento anual de la carretera federal, cifra que no ha sido reportada por la institución, pero que deberá informarse una vez que se recuperen los puntos de peaje. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no es la encargada de administrar el recurso destinado para el mantenimiento de la carretera México 15, ya que los montos los maneja Banobras y Capufe, comentó Eduardo Pacheco Grajeda, director general del Centro SST. Eficientar la vida útil de la carretera una vez terminada a través de mantenimiento oportuno es vital para que se alcance el impacto esperado de reducción de accidentes y garantizar seguridad para los automovilistas. En los últimos 10 años se documentan poco más de 3.000 accidentes automóviles. Sobre la cuatro carriles y alrededor de 550 víctimas fatales. Mónica Miranda, Meganoticias.